Andalucía ha aterrizado en Barcelona para presentarse ante los catalanes como un destino donde vivir experiencias. Este mercado resulta de vital importancia para nuestra comunidad dado el crecimiento en número de pernoctaciones que han aumentado un 13,9%. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte ha visitado la Casa Capel, donde se han llevado a cabo una serie de acciones en las que los visitantes pueden plasmar las vivencias que han tenido en nuestra región a través de novedosos canales e informarse sobre el destino. Volvemos una vez más a esta ciudad con la Semana de las Experiencias Andalucía, para dar las gracias a todos los catalanes y todas las catalanas que han estado en nuestra tierra y que siempre nos recuerdan con cariño. Pero sobre todo, permítanme que los subraye para animarles a ellos y a quienes aún no nos conocen a vivir la experiencia de sentir Andalucía. En total, 1.624.000 estancias en hoteles andaluces nos sitúan como la comunidad autónoma preferida donde pasar las vacaciones después de la propia Cataluña. Puntos estratégicos de Barcelona se han vestido del embrujo de Andalucía para dar a conocer los diferentes segmentos turísticos que ofrece la comunidad. Gastronomía, patrimonio, sol y playa, cultura, naturaleza o nieve son algunos de los atractivos que se han promocionado a lo largo y ancho de Barcelona. Una campaña en la que las redes sociales cobran vital importancia. El centro comercial La Maquinista se ha convertido en un espacio ideal para presentar la oferta de naturaleza y Sierra Nevada, un destino de nieve muy apreciado por los catalanes. Este representa muy bien el producto de la naturaleza, somos una comunidad autónoma que tiene más espacio protegido de toda la Unión Europea y la que tiene también más parques naturales de protección. De la belleza de ellos, de Cabo de Gata, de Doña Ana, de Cazorla Segura Las Villas, Sierra Nevada, Sierra Nevada, es decir, cualquiera de ellos, poco habría que añadir que no es su belleza y su invitación a disfrutarlos. Y que en febrero hayamos crecido un 5,4, pues es un dato para mirarlo con los timinos. Creo que lo mejor está por llegar y llegará este año. La consejería se ha reunido con turoperadores catalanes con el fin de aumentar el número de viajeros que se acercan hasta nuestra comunidad, habiéndose dado un encuentro especial para disfrutar de la cocina del cocinero estrella Michelin, Alejandro Sánchez. La oferta de calidad que ofrece Andalucía ha sido capaz de aumentar las cifras de movimiento hotelero, cuyo crecimiento se confirma continuo desde julio de 2010 hasta febrero del presente año. Desde julio del pasado año observamos tasas de crecimiento positivas en las pernozaciones hoteleras de Andalucía. Se acumulan ocho meses de crecimiento que nos confirman lo que ya sabíamos. El crecimiento del sector no es flor de un día, sino un proceso consolidado de recuperación. El turismo fue la última industria a entrar en crisis y está siendo la primera en salir. En estos meses, desde julio de 2010 a febrero de 2011, hemos registrado casi 640.000 pernozaciones más que en el mismo periodo del año anterior. En lo que llevamos de año, enero y febrero de 2011, Andalucía aumenta sus pernozaciones un 4,2%. Las experiencias y emociones vividas en Andalucía han quedado plasmadas en Facebook, Twitter, YouTube y coloridos muros que han sido testigos de la variada oferta que nuestra comunidad presenta en Barcelona y ofrece al mundo.